Amigos, en esta parte vamos a recibir a nuestra compañera Francis Trujillo que trae todo del mundo de los astros y también del Feng Shui. Bienvenida Francis, gracias por acompañarnos. Gracias Gustavo, hola Centroamérica, ¿cómo se preparan para esta conexión con todo lo natural? Y aquí traje mi maraca porque hoy vamos a sacar todas las energías negativas de casa. Si usted tiene alguna campana, algún cuenco o una maraca como esta, recuerde, esto es lo mejor para sacar todas esas cargas negativas. Hoy les vamos a explicar el simbolismo de las orquídeas. Recuerden que este es un mes especial para activar lo sutil. Lo sutil nos permite conectarnos con toda la energía de los ángeles. Hay aspectos muy fuertes en el cielo que están generando en el planeta Tierra muchos cambios, muchas interferencias. No solo climáticas, sino también a nivel de temperamentos. Por eso vamos a dar esos tips para esas flores que vamos a colocar en casa. La primera que recomendamos es la orquídea violeta o morada. Esta orquídea violeta o morada, como la que tenemos aquí, que se ve súper especial, es la que permite sacar todas las cargas negativas, transformar la envidia, transformar el mal humor. Todo lo que genere un mal chi, la flor lo va a recibir. Es importante cultivar las plantas en la fase cuarto menguante. Es la fase donde las plantas crecen con vitalidad y pueden durar las flores. Si usted siembra las plantas en creciente o en llena, la raíz no se fortalece y la duración no es tanta. Otra de las flores que más recomendamos para los estudios es la orquídea amarilla. Mira que bella esta flor. La orquídea amarilla potencia la creatividad, potencia también el discernimiento, el cálculo. Esto favorece a los jóvenes que van a presentar alguna prueba, algún examen. Esta orquídea puede colocarla en el estudio cerca de la ventana, que reciba un poco de luz. Recuerde que hay un detallito que tienen las flores. Siempre la gente que llega a la casa tiene la manía de tocar las flores. Trate de colocarlas en un lugar donde las personas no las toquen. Porque cada persona que toca la flor va debilitando y generando cierto opacamiento. Así que sus plantas que no las toquen para que puedan durar más. Otra flor que también utilizamos, que le podemos colocar a la Virgencita, al Sagrado Corazón de Jesús, a los Arcángeles, es la orquídea blanca. Yo recomiendo mucho la orquídea blanca porque ella nos conecta con la pureza, nos conecta con la transparencia, nos conecta con esa devoción especial. Entonces si tienes tu Virgencita en la entrada, puedes colocarle flores blancas. ¿Cuál es la particularidad con la orquídea? Que primero dura más que las rosas. Segundo, es una flor especial que nos conecta con otros planos celestes. Y además genera en todo el hogar, en todos esos metros cuadrados, un balance absoluto. Entonces vamos a prepararnos durante esta temporada con las orquídeas. Podemos utilizar orquídeas amarillas si hay muchos adolescentes. Orquídeas blancas si estamos haciendo una petición a la Virgen y de repente hay muchos enfermos, colocamos entonces la orquídea blanca. Pero si el caso es un negocio que de repente ha tenido muchos problemas con los empleados, ha tenido de repente muchas demandas, muchos problemas legales, entonces vamos a escoger la orquídea violeta. El color es un color de transmutación. A mí me encanta esta orquídea, es mi favorita, porque es la que permite transformar los pensamientos de las personas. Entonces ella debe utilizarse en el mostrador, en la entrada principal, en el jardín de donde estacionas el carro. Las orquídeas son maravillosas. Hay también orquídeas que tienen un aroma bien especial. Las orquídeas esas que tienen ese aroma como a miel, puedes colocarla más al lado posterior de la casa. Entonces durante esta temporada vamos a dedicarnos a las flores, porque hemos hecho varios programas hablando de las plantas, las flores, el elemento tierra, porque nuestro globo terráqueo está pasando por un proceso de transformación mundial. Vemos que en varias partes del mundo los volcanes están en erupción, vemos tormentas, vemos sismo, entonces por eso tenemos que conectarnos más con la madre tierra. Entonces vamos a cultivar nuestro jardín, esta temporada tenemos la fase cuarta menguante, es la mejor luna no solo para hacer la siembra, para hacer alguna cirugía, para hacer algún tipo de transformación a nivel de lo que es la estructura de la casa, para que todo fluya a largo plazo. Esta semana los signos que tienen que tener mucha atención con la salud son los cuatro que están en ciclo karmático, aries, libra, cáncer, capricornio. Estos cuatro signos pueden utilizar elementos como el alcanfor para un buen dormir. Entonces vamos a preparar la habitación, buscamos el alcanfor, lo colocamos debajo de la cama y esto va a favorecer a la tranquilidad. Entonces ya sabe, nos preparamos con esta luna menguante a cultivar los jardín con las orquídeas. Después que tenemos, sonamos la campana para llamar a los ángeles, colocamos las flores o si no tenemos una campana tenemos la maraca. Esto lo podemos sonar por toda la casa, por todo el negocio y esto favorece muchísimo al equilibrio. Es algo rápido, podemos hacerlo a las siete de la mañana, a las siete de la noche o a las doce del día, que son las horas cósmicas. Entonces esas horas tú haces una oración y empiezas pues con tu purificación del espacio. No sabes lo maravilloso que es sonar estas maracas y sentir como todo lo negativo se va de tu espacio. Entonces bueno, podemos también durante esta fase menguante hacer un cambio en todo lo que es la parte digamos de la oficina. Entonces durante esta luna vamos a hacer todos esos cambios. Bueno, me encantó explicarles todos los colores de las orquídeas, cómo utilizarlos, cuál es la fase lunar y el aroma para tu casa. Esta semana el Alcanfor. Los signos que tienen que tener mucha atención con el amor, Tauro, Leo, Acuario, Escorpio. Recuerden, Venus va a estar retrogrado 40 días así que hay aspectos que tienen que saber manejar. Virgo, Pisces, Gemini, Sagitario, excelente el color amarillo y las orquídeas amarillas. Me despido, ¿quién te habló? Francis Trujillo. Gracias a la cosmobióloga Francis Trujillo por su sección en esta sección de Feng Shui y también de los astros que nos trae este fin de semana.